La industria es otro de los bastiones que identifica a Mayabeque. Varias producciones del territorio son únicas de su tipo en el país. El desarrollo industrial de la provincia influye directamente en la economía de la nación por su incidencia hacia lo interno y en la exportación. Sobre el potencial industrial propio de Mayabeque, conversaremos hoy en USB 3.0. En Mayabeque se localizan las fábricas de cerámica blanca, ladrillos refractarios y herrajes y galvanizados que satisfacen la demanda de materiales para la construcción. En la costa norte se destaca la extracción de petróleo y gas, así como la generación de electricidad mediante una termoeléctrica y dos plantas de generación a partir de gas acompañante. Otro sector prolífero en el territorio es el alimentario. Al contar con las producciones lecheras de la UEB Aljibe, la fábrica de pastas alimenticias Vitanova, el procesamiento de mariscos y pescado, entre otras elaboraciones. La industria química también se destaca en el territorio por la obtención de gomas y pinturas. La unidad empresarial de bases vitrales San José es la única fábrica en el país que elabora la llamada pintura de base solvente, o sea, un esmalte para estructuras metálicas. Sus líneas fundamentales en el mercado son la Octolux y la Duracron. La fábrica cuenta con dos plantas, la de resinas y la de pinturas. En esta última se introdujeron nuevas tecnologías al incluirse dos molinos de inmersión que reducen a la mitad el tiempo de molienda y son más eficientes desde el punto de vista energético. Este equipo, además de estar hermetizado por completo, de no tener ningún tipo de ruido, de duplicar la productividad de los equipos que actualmente tenemos, de tener el ahorro energético es el doble también de los equipos actuales que tenemos, podemos ver que no hay amalaciones al medio, no es ruidoso, no hay movimiento, son equipos que tienen protecciones, que se disparan a determinadas temperaturas, que trabajan con una camiseta de enfriamiento, lo cual nos permite concentrar más la base y de ahí la productividad que los mismos tienen. Además, el motor se le controla la velocidad con variedades de frecuencias que estamos utilizando en el mundo, que a bajas velocidades mantienen la potencia, entonces el consumo disminuye, eléctrico disminuye comparado con aquel motor que trabaja a máxima velocidad desde acá arranca y entonces el consumo es más elevado. La agroindustria azucarera es uno de los principales renglones económicos del país, nuestra provincia cuenta con tres centrales azucareros, el Boris Luis Santa Coloma está en el grupo de unidades que ocupa la vanguardia del país por su eficiencia en la última zafra. La zafra en Mayabeque ronda los 150 días en cada central, tiempo en el que se optimiza y aprovecha el corte de caña y la producción de azúcar. Los meses de frío son los más favorables para este proceso agroindustrial, pues el azúcar se concentra más dentro de la caña. La caña de azúcar que se cosecha hoy en los campos cubanos es cortada por los macheteros o por modernas maquinarias para luego trasladarla a los centros de acopios. La caña cuando llega al higiene se deposita en el basculador de donde se recepciona y de ahí pasa a la estación de molinos. Lo que la exprime le extrae el jugo, el guarapo. Ya con ese guarapo lo sometemos después a un proceso de purificación. ¿Cómo es ese proceso de purificación? Bueno, la heladín moscal lo calentamos a más de 100 grados y después de esa forma lo llevamos a un equipo que se llama clarificador donde se separa toda esa impureza que se llama cachaza. A ese guarapo le eliminamos el mayor porciento del agua que contiene y obtenemos algo que se llama meladura. De ese melado es que entonces ya obtenemos el azúcar. En otra estación de la fábrica que son los tachos. Son equipos en los cuales le acabamos de eliminar el agua que contiene esa meladura. La concentramos a un punto tal que se cristaliza, se convierte en cristales como conocemos el azúcar. Una vez obtenida en los tachos, la depositamos en unos recipientes que se llaman cristalizadores. Y que la hace un reposo momentáneo y posteriormente la llevamos a las centrifugas. Separamos los cristales de esa miel. Esa miel retorna al proceso y ya los cristales, una vez que salen de las centrifugas, pasan entonces ya directo al almacén. En el caso de nosotros que es a granel o que se pueden sacar también de las dos varías. El ron Habana Club tiene su origen en las mieles que nacen de la mezcla perfecta entre nuestra caña de azúcar, el clima caribeño favorable a su crecimiento, un suelo fértil y el secreto exclusivo de los maestros roneros cubanos. Esta fábrica perteneciente a la compañía Habana Club Internacional S.A. se inauguró el 9 de enero de 2007. Desde entonces, la ronera San José, productora del más auténtico de los rones cubanos, garantiza la presencia del Habana Club en más de 120 países del mundo, con un fuerte impacto en Alemania, Francia, Italia, Chile y España. Sus bodegas, especializadas en rones oscuros, ya cuentan con las bases propias del añejo 7 años. El Habana Club tiene su origen en las mieles, que nacen de la mezcla perfecta entre nuestra caña de azúcar, el clima caribeño favorable a su crecimiento, un suelo fértil y el secreto exclusivo de los maestros roneros cubanos. La ronera San José es otra de las fábricas mayavequenses más reconocidas a nivel nacional, por ser la productora exclusiva de la gama oscura del Habana Club. La fábrica cuenta con una destilería, una planta de llenado y vaciado de barriles, seis naves de añejamiento, una planta de fabricación de rones y dos líneas de embotellado, una estándar y otra para los productos especiales ultra premium. Estamos hablando de más o menos 15 años de preparación para poder identificar, por ejemplo, hay algo que caracteriza mucho al ron Habana Club, dentro de los aspectos que lo identifican, que lo hacen diferente, está este proceso desde el aguardiente, es decir, de la elaboración del propio aguardiente que identifica al ron Habana Club. Habana Club tiene, por ejemplo, una levadura para fermentar la miel, la melaza de caña, que es única en Cuba, es decir, esta levadura se utiliza solo para fermentar y destilar el aguardiente que da origen al ron Habana Club. Pero este aguardiente tiene que tener una tipicidad, tiene que tener un aroma que lo identifica, para tú estar seguro, es decir, este es el aguardiente que me va a dar el ron Habana Club. Pero esa identificación tiene que estar sobre la base, de olerlo y de probarlo, pero también de guardarlo, identificarlo en todas sus etapas, porque después este aguardiente, así, a 74, 76, va directo a un proceso de añejamientos en barriles de roble blanco. La rama electromecánica tiene su principal exponente en el país, en la empresa de conductores eléctricos y telefónicos Conrado Benítez, ubicada en San José de las Lajas. Esta fábrica, que responde al nombre comercial del ECA, produce una amplia gama de surtidos de cobre y aluminio en la rama de conductores de energía, entre los que se encuentran alambres y cables desnudos, conductores aislados y alambres esmaltados, fundamentalmente. Se destaca también la producción de alambrón de cobre térmico de 8 milímetros, con 99,9% de pureza, materia prima fundamentalmente, para la fabricación de conductores eléctricos de cobre. La condición fundamental de esta planta es hacer alambrón de cobre térmico a partir de la chatarra nacional que nos suministra la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas. La refinamos, la homogenizamos, la ponemos en composición química y temperatura y la hacemos alambrón de cobre. Para hacer, es un semiproducto, para hacer el cable en las demás plantas de la empresa. Hoy la empresa Conrado Benítez sobresale en el país por sus niveles de facturación millonarios. Sus productos son de alta demanda nacional, además de exportar un grupo importante hacia el área del Caribe. Además de estas fábricas, nuestro territorio cuenta con otras unidades dedicadas a las confecciones textiles, los productos cárnicos, la industria farmacéutica, la producción de papel celulosa, muebles, refrescos y conservas. Sectores que, sin lugar a dudas, influyen directamente en la economía del país. Así llegamos al final la próxima semana al Espero en USB 3.0 para conversar sobre ciencia, tecnología y medio ambiente en Mayabeque. Hasta entonces, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!